La situación en la que actualmente nos encontramos, debido al COVID-19, nos obliga a extremar las precauciones. Estas son algunas recomendaciones para aquellos pacientes que llevan una ostomía y que por ello requieren de una atención específica. Al principio, los pacientes que llevan una bolsa de ostomía suelen sentirse incómodos y no aceptan la nueva situación. Si es tu caso y al cabo de un mes sigues sin recuperar una cierta normalidad, habla con tu profesional sanitario. Además, compartir experiencias con otros pacientes puede ayudarte y puedes hacerlo por teléfono, videollamada o chat. Sé previsor y ten siempre en casa un par de cajas de material por si hubiera problemas de suministro, pero no hagas acopio. Recuerda que puede deteriorarse. Si tienes dudas sobre si debes o no acudir a tu cita debido al COVID-19, contacta antes por teléfono o mail. Ahora, más que nunca, sé puntual. Si no tienes el teléfono o mail de tu profesional, aprovecha la ocasión para pedírselo. Te facilitará posibles consultas telemáticas. Y recuerda que centros de salud y hospitales son seguros. No dejes de acudir por temor. Tu problema podría agravarse. Ante la aparición de alguno de estos síntomas, no lo dudes. Acude a urgencias. Dolor abdominal que no cede con analgésicos. Sangrado del estoma que no cesa con la presión directa o aplicación de agua fresca. Sangrado a través de la boca del estoma. Fiebre persistente. Y no hacer deposiciones durante más de dos días en el caso de una colostomía y de 12 horas en el de una ileostomía. O no presentar orina en una urostomía o nefrostomía. Contacta con tu enfermera estomaterapeuta en caso de fuga, enrojecimiento o irritación de la piel alrededor del estoma, separación del adhesivo o mucosa de la piel, problemas con la colocación del dispositivo o dudas acerca de tu alimentación u otras cuestiones. No acudas a consultas sin cita previa para evitar la aglomeración de pacientes en la sala de espera. Llama siempre antes o pide tu cita online. Si eres un paciente estomizado positivo en COVID-19, recuerda que el coronavirus se encuentra también en heces y orina. Por ello, a las recomendaciones habituales durante el aislamiento domiciliario se añaden. Tener preparado el dispositivo para realizar el autocuidado en el menor tiempo posible. Higiene de manos antes de retirar el dispositivo, antes de colocar el nuevo y una vez más al finalizar. Utilizar toallitas de papel desechables y esponjas de un solo uso para la limpieza del estoma. Y en pacientes dependientes es importante limitar el número de cuidadores y extremar las precauciones utilizando mascarilla, gafas protectoras o pantalla, bata y guantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!